Ay, me voy a tapar la cara, la cara. No sé, pero me la voy a tapar. ¿Sí? Con una mano, por ejemplo. Oye, para nada es cerrado. No, no quiero verme en el video. Ay, yo tengo una petición. ¿Pero pagaron el video? Sí. No, 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 no. Ay, me da algo en el video. ¡Está malo! Oye, se va a ir un terrible alto. ¿Qué onda? ¿A qué se le sale eso? ¿Qué? ¿A qué se le sale el alabato? A mí se me sale mucho el alabato, no, 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 no. ¿Cómo se me sale el alabato? ¿Cómo se me sale? ¿Cómo se me sale? Se me sale el alabato. Se me sale el alabato también. Bueno, y seguimos súper alto. Qué linda me veo con moño. ¡Qué fina! Un, dos, tres. Para que se vea, pu. ¿Cuándo está aquí, don? ¡Está cool! ¡Ay!